¡Hola! Soy yo, TheBets. ¿Qué onda, man? No, no, no. Y hoy estamos en Plantas vs. Zombies Heroes. Vamos a jugar con Super Cerebros porque no tengo metas ni logros que cumplir o... y tampoco tengo boletos que usar. Nos tocó con alguien de rango 25 del rango oro, el rango al que nosotros nos dirigimos. De momento parece ser un buen inicio. Voy a quedarme con estas cosas. Esperando que el rival vuelva a robar las cartas iniciales. Ok, ok, yo espero, yo espero. Sigo esperando. En algún momento en algún momento pasará... ¡Ay! Se me cayó el teléfono. En algún momento mi oponente decidirá qué coger. Y si no lo hace, pues... pues me voy a quedar muy mal. Me voy a quedar muy mal. Pues bueno. rango, 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 rango oro. Así de gratis. Me lo dieron así nomás. Venga. Rival desconectado. Rango 20. 20 joyas. Y no sé cuántas joyas más. Yo creo que me dieron como... Yo creo que me dieron como... 200. Uy, y puedo abrir... Vamos a celebrar esto con... Con sobres. Aunque... Vamos a abrir tres sobres de golpe. Vamos a abrir un anuncio. Porque... Porque... Pues porque sí. Porque... No puedo editar el video. Lo siento. Ya les dije que no tengo tiempo para editarlo. Así que nos tragamos este anuncio. Publicidad gratis. Aunque no es que lo vaya a ver mucha gente. Máximo dos personas por ahí. Pero bueno. Interesante la opción IQ para apostar. Está muy guapa. Está muy guapa y todo. Pero... No me interesa. No. Te he dicho que no me interesa. Que no. No me interesa. Ya dame mis joyas. Que ves por lo que estoy aquí. Bien. Abramos unos sobres. Que... Que... Este abriendo sobres está siendo muy muy patético. Al menos la victoria llegue a Rango Oro. Es... Es una victoria. Es una victoria. Una victoria que está ahí. Y vamos a gozar. Pero... Necesitamos... Aquí está. Triunfo Triásico o no. Vamos a abrir una de Fósiles Colosales. Porque quiero. Porque puedo. Que se van abriendo sobres Jurásico. Y una clásica. Sí. Pues nada. ¡Oh! 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 No sé si decir si es bueno o malo. No es tan bueno. Bueno, no. Realmente si es bueno. No lo sé. No lo sé. Pero no está mal. No está mal. Vamos a abrir una de... De Triunfo Triásico. A ver qué nos toca. A ver. Pues bueno. No. Me gustó más el otro sobre. Definitivamente me gustó muchísimo más el otro sobre. Vamos a ver. Nos toca un sobre premium. A ver si nos toca un héroe. Sería una buena forma de cerrar este abriendo sobres. Con un héroe. Con un héroe que aparezca ahí. Y nos toca un héroe. No. Súper raro. Pues bueno. La carnívora es súper rara. Bueno. Admito que sí es útil en algunas ocasiones. Pero no sé. Yo la ponía en raro. Pero ya que... Carnívora. Está bien. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todos los stories que he podido abrir. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado... Es que siento que el video está quedando muy corto. Aunque sea una partida... Una partida para emocionar. Para emocionar. A ver. Encontro un rival. Un rival en rango 20 también. Y vamos a ver qué tal nos va con este oponente. Tenemos un buen inicio. Bueno. Bueno. Ni tan bueno. Está regular. No voy a usar ninguna de estas dos. Porque quiero las legendarias. Yo quiero mis legendarias. Muy bien. Vamos a poner esto ahí. Y a ver qué hace mi oponente. Probablemente nada. Porque los trucos no funcionan contra los zombies. Ni siquiera tengo que poner algo enfrente. Muy bien. Ahora para robar carta. Vamos a poner esto aquí. Igual no debía haber hecho eso. Igual no debía haber hecho eso. Porque olvidé poner esto primero. Y después eso. Vaya. Qué tontería. Eso duele. Eso duele. A montones. A ver. Dame carta. Uh. Rebote. Eso viene bien. Eso viene muy bien. Pa' qué te lo niego. Pa' qué te lo niego. Vamos a poner esto aquí. Y de momento no vamos a usar nada más. Si me pone otra. Otra. Otra hierba de estas. Yo puedo hacer esto. No entiendo cuál era tu plan. Pero está bien. Si quieres hacer eso. Está bien. No. No. No me enfadaré si lo haces. Ese pirata me da que. Que se va a morir. Aunque potencia a mi zombidito. Vamos a poner esto aquí. Uh. En tornos. Así que eres de esos jugadores. No entiendo por qué se quiere defender. Pero está bien. Si quiere defenderse. Pues que se defienda. Estoy seguro de que. De que le tocará algo y ataque. O si no. Dos setitas de estas. De estas perdedoras. Lo sabía. Ay Dios santo. No. 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 No me pegues. No me pegues. No me pegues. Uh. Estamos a igual de vida. Eso duele. Pero. Pero bueno. Muy bien. Prepárate para el combo. Y esto. Es una lápida. ¿Verdad? Es una lápida. Muy bien. Más combo. Muy bien. ¿Cuál es el plan? Eh. De momento nada. Porque. Esa. Eh. Espera. Que puede. Que puede. Que me puede destruir esto todavía. Uf. 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 Vale. Eso duele bastante. Eso duele bastante. Muy bien. ¿Se me ocurre algo? Morir. Morir. Eso se me ocurre. Morir. ¿Saben qué me vendría bien ahora? Un summonsteen que destruye a todas las plantas. Eso. Eso vendría de lujo. Madres. Estamos en un serio aprieto. Madres. Este video lo voy a llamar palizón. De rango. De rango 31. Vamos a hacer que rebote en todo. No. No puedo hacer eso. Pues. Vale. Paliza. Paliza al llegar a rango oro. Así se va a llamar el video. Paliza al llegar a rango oro. Vale. Pues. Menuda paliza me dieron. Pero bueno. Ya que. Bueno. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado. Siempre ponen like. Suscribirse. Etc. Etc. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.